Música Mirad chicos, en breve en breve aquí en la venta ciclista de aquí de España vamos a ver las cosechas que tiene la gente arriba en sus terrazas vamos a ver, a ver si se ve el movimiento no se ve nada, no se ve nada no hay movimiento no hay movimiento si, que pasa, que nadie tiene, nadie fuma, de ningún lado aquí, hola hola pam, pam, pam pam, pam pam, 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 pam